¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo la esperanza y el optimismo de que hoy los josefinos y las josefinas me van a renovar el contrato como alcalde de San José para seguir trabajando por este cantón, por estas comunidades. Lo he dicho durante la campaña, yo quiero ser mejor alcalde, quiero plantearme metas superiores, quiero plantear nuevos retos de cara al futuro de la ciudad de San José y aprovechamos este proceso electoral para hacer esos planteamientos. Tengo la esperanza de que las extraordinarias relaciones que tengo con el gobierno de la república, con la señora presidenta, serán sin duda muy buenas condiciones para desarrollar algunos proyectos que se requiere de la coordinación del gobierno municipal con el gobierno nacional. Tenemos proyectos ambiciosos, como es el proyecto del tranví eléctrico, como es el proyecto del fortalecimiento de las policías municipales, como es el proyecto de los pueblos deportivos centroamericanos del 2013, que es un producto de una alianza del gobierno central con la municipalidad de San José, o bien los proyectos sociales, las redes de cuido que está planteando el gobierno que ya se van a empezar a materializar en la municipalidad. En fin, son muchos los retos, pero hoy el más importante es terminar bien, este día, 5 de diciembre, con un triunfo contundente, que me denitime como alcalde de San José para un nuevo periodo. En todos los centros de votación, en los 45 centros de votación, estamos presentes en todas las elecciones electorales y de parte de ellos hay un gran ausencia, en algunos centros y en muchas de ellos también. ¿Usted tiene como si ahora tiene que hablar? Bueno, yo creo que hay un deber cívico que todos debemos entender. La calidad de un alcalde en un cantón gravita de manera cada vez más importante en la vida de la gente. Al final de cuentas, todos vivimos en un lugar, en un caserío, en un barrio que pertenece a un distrito, y ese distrito es parte de un cantón. El cantón es gobernado por una municipalidad presidida por un alcalde, y la calidad del alcalde incide mucho en el entorno donde cada uno de nosotros vive, de manera que no podemos darle la espalda a este proceso. Entre más consta licencia participen, más legitimados, con más liderazgo van a surgir los alcaldes que resulten electos el día de hoy.